si hay un concepto realmente manido en el mundo del automóvil ese es el de la deportividad yo os aseguro que he estado en ruedas de prensa en las que se han referido a un coche como deportivo que hoy en día nos harían partirnos de risa por eso en car and driver hemos decidido elegir los tres mejores deportivos de verdad con precio razonable que te puedes comprar ahora mismo en el mercado y nos ha salido algo realmente extraño tres coches muy distintos a nivel de carrocería de mecánica de potencia y de precio yo os he traído este cupra formentor que está disponible en esta versión vz de 310 caballos con cambio automático y tracción integral por un precio de 55.000 euros pero que ha traído carlos por ejemplo pues mira jose he traído este toyota gr86 que es una evolución del anterior gt 86 aquí debajo tiene un motor gasolina atmosférico de 234 caballos y 250 newton metro de par que no está nada mal es un coche con propulsión y caja de cambios manual de seis velocidades el precio de partida son 34.900 euros pero esta versión es la circuit pad que vale 41.400 euros que tiene muchas chuches además a ver a ver qué tiene borja bueno chicos pues yo me he venido con algo directamente venido de japón que es de lo mejorcito que hay por esas tierras un honda civic type r imagino que lo conoceréis un poquito motor 2.0 turbo 329 caballos 420 newton metro tracción delantera y muy importante caja de cambios manual de seis velocidades parte desde 54.850 euros toda una referencia en el mundo de los compactos deportivos bueno como veis los precios no es que sean tan 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 razonables como nos hubiera gustado pero es lo que hay que os parece si nos vamos a probarlo vamos allá vamos nuestros tres candidatos al mejor deportivo razonable del mercado presentan formas bien diferenciadas ya que estamos ante un crossover un compacto de cinco puertas y un biplaza así que conviene tener claro qué tipo de coche estamos buscando el cupra formentor con sus 4,45 metros de largo por un 84 de ancho y 151 de alto se nos presenta como la opción más práctica y racional ideal para viajar en compañía a ritmos elevados mientras que el toyota gr86 que mide 4,26 metros de largo por 177 de ancho y 131 de alto representa todo lo contrario una compra puramente emocional que prioriza las sensaciones al volante por encima de todo en cuanto al honda civic type r con sus 4,59 de largo 1,89 de ancho y 1,40 de alto digamos que es la mezcla perfecta entre ambos con la practicidad del primero y la deportividad del segundo poco o nada tiene que envidiar el habitáculo de este cupra formentor al de los deportivos pata negra que estás viendo en este vídeo y es que pese a ser un SUV ofrece una postura de conducción realmente baja realmente deportiva que además se ve ensalzada por estos bucket que vienen de serie en este acabado trip edition y sobre todo por este volante deportivo ya con el modo cupra disponible ya sabéis aquí con un solo clic como si fuera en un súper deportivo podemos elegir los modos de conducción más agresivos además para mí su gran ventaja frente al resto es además de la habitabilidad trasera este cuadro de mandos digital de 10,25 pulgadas que se combina con una pantalla multifunción de 12 y que son sin ninguna duda el mejor sistema multimedia de la comparativa basta con abrir las puertas para descubrir esa deportividad que emana el type r principalmente por unos espectaculares bucket que ofrecen un nivel de sujeción lateral sobresaliente como especialmente por el color rojo que viste a estos a las alfombrillas y a todo el suelo del coche la verdad que es una maravilla y te llama mucho la atención este color también está presente en las costuras del cambio el cambio otra maravilla en las puertas y como no en el cinturón dicho esto el resto del habitáculo mantiene un diseño minimalista como el civic que conocemos pero añade algunos detalles muy interesantes como la plaquita de type r el modo de conducción r plus y un sistema de info entretenimiento con unos gráficos que serán del agrado de todo ese entusiasta de los coches que ama datos como por ejemplo la temperatura del aire de admisión o la presión del tubo compresor esta información también se puede contemplar en un cuadro de instrumentos digital que hubiera preferido siendo sinceros que fuera analógico al estilo del hyundai 30 n por ejemplo para así darle un toque noventero al coche y acordarse de esas leyendas japonesas de los años 1990 y es que el puesto de conducción nos recuerda un poco a los coches de esa época ya que vamos ligeramente más elevados con una completa vista del capó en las plazas traseras viajamos con un buen nivel de confort ya que gozamos de una magnífica distancia para las piernas un buen nivel de anchura aunque eso sí los pies se nos quedan un poco justos y si me estiro yo que mido un 80 daré con la cabeza en el techo pero bueno este no es un coche pensado para disfrutar de las plazas traseras sino de la conducción y de las delanteras dicho esto me llama la atención algo que ratifica esto que acabamos de decir es que por ejemplo no hay salidas de dilación no hay ninguna toma usb tampoco tenemos un apoyabrazos central ya que los dos únicos posavasos están directamente aquí expuestos a la vista de todo el mundo además el reposacabezas es fijo con lo cual no vamos a poder hacer ningún ajuste pero dicho esto es un coche para disfrutarlo desde adelante el interior del gr86 es bastante diferente al de sus rivales que están mejor hechos con mejores materiales y unos ajustes superiores aquí todo es mucho más espartano esa es la palabra el conductor tiene a su disposición una pantalla digital de 7 pulgadas en la que se muestra información como el consumo la vuelta rápida o las fuerzas g y el sistema multimedia es de 8 pulgadas la presentación eso sí es bastante digamos retro muy antiguo para lo que hoy en día se estila por lo demás el espacio es muy justo los asientos no tienen un buen agarre y tampoco son muy confortables y lo único bueno es que el freno de mano está aquí bien pegadito y detrás tenemos unas plazas testimoniales yo intentado meter a mi enano de 5 años y me ha dicho que me fuese a paseo literalmente así que el gr86 hace valer el concepto de dos más dos plazas y que más de tres son multitud cuando hablamos del equipamiento el mejor dotado es el modelo español pues dispone de un mayor número de ayudas a la conducción tales como el asistente de aparcamiento automático el control de crucero con función stop and go y la frenada automática de emergencia además de contar con climatizador de tres zonas faros led lunas tintadas así como unas exclusivas llantas de 19 pulgadas y unos bucket propios de la versión drive edition el pequeño biplaza se sitúa en el lado opuesto ya que su dotación es mucho más limitada hasta el punto de que no dispone de navegador ni siquiera de forma opcional eso sí al contar con el pack circuit presume de unos frenos delanteros con discos rayados y pinzas ap racing de seis pistones llantas forjadas bright de 18 pulgadas y unos neumáticos semi slick michelin pilot sport cap 2 elementos inéditos en sus rivales en cuanto al type r no le falta de nada tienes lo necesario en términos de ayudas a la conducción gracias al sistema honda sensing a lo que se añaden sus buckets de color rojo la aplicación honda lo que r con datos en tiempo real sobre la conducción y el motor y la pantalla táctil de nueve pulgadas con apple carplay y android auto inalámbricos al igual que el toyota presume de un diferencial autoblocante tipo torsen y un cambio manual de seis marchas el gr 86 es un coche de la vieja escuela es el que mayores sensaciones transmite es un coche que tiene motor delantero caja de cambios manual y es de propulsión la dirección es una auténtica gozada te transmite perfectamente lo que sucede bajo las ruedas delanteras además el cambio manual tiene una palanca muy pequeñita y unos recorridos cortos y es además como puedes ver muy precisa en el caso de la suspensión es decirte que es firme aunque no es incómoda se notan los resaltos y los baches que hay en la carretera pero no pega grandes sacudidas eso sí el paso por curva es sencillamente bestial también hay cosas que no nos terminan de gustar por ejemplo el motor atmosférico le falta un turbo quizá estamos muy influenciados a las mecánicas turbo alimentadas y a las eléctricas incluso que tienen esa entrega inmediata de par pero es cierto que aunque ha ganado caballos y par ahora 234 caballos y 250 newton metro frente a sus rivales las arrancadas son mucho más lentas ese turbo incluso también vendría muy bien para bajar el consumo de combustible yendo muy tranquilo y cuando digo muy tranquilo es muy muy pero que muy tranquilo hace medias de 7 y medio o u 8 litros a los 100 así que imagínate cuando vas un poco rápido lo que gasta este coche y por último el sonido el sonido tendría que ser un poquito más racing tenemos dos tubarros de escape que ni petardean ni regalan una melodía muy racing que se diga el honda civic convencional ya nos parece toda una referencia a nivel dinámico dentro del segmento c por lo que si se le introducen una serie de cambios en el chasis para sacar lo mejor de sí las cosas sólo pueden ir a mejor el mejor ejemplo es este type r un coche realmente divertido pensado para aquellos que aman las sensaciones al volante aquellos que disfrutan del fin de semana yéndose con su coche a un puerto de montaña a carreteras reviradas puesto que es un coche lleno de información tiene una dirección muy rápida con 2,1 vueltas de volante entre topes llena de precisión muy comunicativa aunque tiene una asistencia eléctrica no lo parece porque tiene un peso ideal vale que está un poquito durita pero es perfecta los frenos parece que nunca tienen fin nos permiten dosificar la frenada realmente bien y si te vas a un tramo no vas a tener ninguna queja la suspensión es un poquito durita adaptativa y la puedes regular se nota que el coche va un poquito duro pero nunca llega a ser incómodo y lo mejor que tiene es que controla los movimientos de la carrocería ya sea balanceo cabeceo a la perfección especialmente en aquellos más deportivos pero claro lo mejor para mí de este coche es su chasis es impresionante porque digo esto porque hace que el coche sea muy divertido muy comunicativo y lo mejor de todo es que se descuelga un poquito del tren trasero entras en una curva un poquito cerrada a huecas el pedal del acelerador en pleno apoyo y le notas como te redondea atrás y eso simplemente es una maravilla y qué decir de su motor un motor de 2 litros 329 caballos 420 newton metro de par que le pisas sube rápido de vueltas y qué decir del cambio otra de las maravillas del type r manual como tiene que ser de seis marchas unos recorridos cortitos muy marcados punta tacón automático y ese punto de resistencia a la hora de operarlo que simplemente es una gozada cambia simplemente por puro placer cada vez que me subo a esta cupra formentor os tengo que comentar una cosa me gusta todavía un poco más y fijaros que hoy con los rivales que tenía delante con esos deportivos tan puros tenía mis dudas respecto al funcionamiento general de este coche si estaría sobre todo a la altura o no de sus rivales os tengo que decir en una palabra que sí que lo está y la respuesta es muy sencilla es que toda la tecnología que incluye permite camuflar y muy bien su peso y también su mayor altura que son los dos handicaps que tiene este coche respecto a sus rivales hoy dadas sus características y la verdad cuando tienes un cambio tan rápido como este dsg de los que prácticamente te lee la mente cuando el sea type profile te permite por ejemplo calibrar la dirección con un nivel de precisión tal como ofrece esta sólo le faltaba al pastel la guinda y la guinda es la atracción integral aquello que no pueden tener sus ninguno de sus dos competidores hoy la motricidad del formentor con esta mecánica de 310 caballos es sorprendente parece realmente que fueras a arrancar el asfalto cuando aceleras a fondo y ese efecto y toda esa tecnología funcionando a tu favor hace que no solamente disfrutes de una conducción muy pura también muy divertida todo coche deportivo que se precie tiene que emocionar al volante también tiene que ofrecer unas altas prestaciones en carretera pero a mí personalmente me gusta es de formentor porque también es muy práctico muy fácil de usar en el día a día y es muy seguro y tecnológico me parece un coche súper completo y aunque lo que han traído mis compañeros también está desde luego muy pero que muy al nivel de lo que uno esperaba no sé borja y carlos no me habéis acabado de convencer me quedaría el cupra yo lo tengo muy claro no tengo ninguna duda el honda civic type r es la mejor opción porque porque combina la practicidad del cupra con las sensaciones deportivas propias del toyota gr86 un deportivo puro así que no sé carlos estás de acuerdo con esa afirmación tan católico lo has dicho este toyota gr86 es un deportivo puro y ninguno de esos dos coches ofrecen las sensaciones que tiene este toyota así que mi elección sin duda es el japonés ahora tú decides